Wow! Supermarket presenta El segundo tipo de infección más común en el cuerpo humano son las infecciones urinarias según la Asociación Urológica Americana. Tanto hombres como mujeres son propensos a las infecciones de las vías urinarias. Yolanda Henrich nos comenta cómo una persona puede identificar cuando está pasando por este problema. Bueno, las infecciones en el tracto urinario, en las vías urinarias o en la vejiga o cistitis, que son los otros nombres por los que la conocemos, pues son ardor o dolor al orinar, tener muchas ganas de orinar, estar orinando con mucha, mucha frecuencia. A veces también se puede sentir un dolor en la parte baja del estómago o incluso la persona puede ver sangre en la orina. Henrich hace algunas recomendaciones para prevenir mediante remedios caseros cuando existe una infección en el tracto urinario, pero hace énfasis que la higiene es lo más importante para evitarla. Prevenir las infecciones es un poco difícil. Ciertas cosas que podemos hacer es tomar mucha agua, muchos líquidos durante el día. Y la higiene es muy importante. En el caso de las mujeres, limpiarse de adelante para atrás después de ir al baño e incluso orinar después de tener relaciones sexuales. Son cosas que pueden funcionar para prevenir las infecciones en vías urinarias. La otra cosa, venden pastillas de arándano o el jugo de arándano, que también no hay estudios que digan que en verdad sirven, pero es algo que a veces recomendamos siempre y cuando se usa el jugo que no tiene azúcar añadida. Entonces, comprar jugo que es 100% natural de arándano, pero de nuevo no hay muchos estudios que en verdad digan que esto sirve para prevenirlo. La higiene es lo más importante. Cuando una persona tiene una infección urinaria, puede tomar mucho líquido o utilizar analgésicos urinarios, mientras que puede ir al doctor para hacerse un chequeo. Es importante ir al doctor y recibir atención médica porque el único tratamiento para infección en las vías urinarias es tomar antibióticos. Y lo que es muy importante es tomar el curso completo de antibióticos. Es decir, si le mandan tres días, los tres días completos. O si son cinco días, los cinco días completos de medicina. Por otro lado, es importante destacar que las personas no pueden dejar pasar una ITU por mucho tiempo, pues puede convertirse en una infección de riñón la cual puede conducir a graves problemas de salud. Hay unos síntomas que son muy importantes. Tener cuidado a las infecciones en la vejiga. Pueden subir al riñón y causar infecciones en el riñón que sí pueden llegar a ser muy peligrosas. Entonces, si la persona está teniendo fiebre, dolor de espalda, especialmente dolor de espalda baja de más de un lado que de otro, o escalofríos, náusea y vómito, esos sí son signos de que pudiera ser algo más serio, como una infección en el riñón, y necesitan buscar atención médica urgente. Yolanda Henrich añadió que las infecciones de las vías urinarias son más peligrosas en las mujeres embarazadas, ya que la infección puede causar un parto prematuro, por lo que deben acudir al médico inmediatamente si experimentan síntomas. Para Progreso Hispano News, Fabiana Silva.